El caos y el pánico se apoderaron de la noche de las brujitas en Valledupar y no fue precisamente por la aparición de uno de estos seres que hacen parte del imaginario colectivo sino por el hechizo en que cayó la ciudad a manos de la delincuencia que en caravana se paseó por distintos sectores atracando a los ciudadanos. Definitivamente la delincuencia se organizó mientras que las autoridades no pudieron conjurar la situación. Momentos de tensión e inseguridad vivieron los habitantes de varios sectores de Valledupar por donde se desplazaron varias caravanas de motos y bicicletas durante la noche de Halloween en Valledupar. Algunos, aprovechando el desorden, crearon pánico cometiendo hurtos según denunciaron algunas personas a través de las redes sociales. La información ciudadana dio cuenta de un hurto a personas que se encontraban en un negocio de comidas rápidas además del robo de dos motocicletas y de atracos. Unidades de la policía desplegaron operativos en toda la ciudad logrando controlar la situación que generó zozobra la noche del sábado ante las descontroladas caravanas de motocicletas que recorrieron de norte a sur. Estábamos con los niños en un establecimiento de comidas cuando decenas de personas en motocicletas pasaron, algunas haciendo piques, generando miedo. Nos tocó irnos de manera rápida a la casa para evitar ser víctimas de los desmanes, indicó un lugareño en el norte de Valledupar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.